Para todos, para todos, para todos, para todos, para todos, no estamos todos conociendo, es que por ahí hay dos versiones, a mí me están hablando de música, y me están hablando de música, entonces, naturalmente, no puedo juzgar realmente, yo no tengo un extremismo en este sentido, yo soy una colega que me dice, me dijeron para hacer un casting muy sencillo, me hace una entrevista, y luego cantamos de música. Oye, y bueno, platícanos un poquito más cerca de tu personaje, bastante interesante, porque ahí estamos escuchando, que nunca te habíamos visto en esta presenta, así como, medio malo, ¿no? Y que si lo hacía bien, me iba a abrir las puertas otras cosas, y no me lo esperaba preparando, ni siquiera antes de estrenar, pero bueno, para eso estamos, y bueno, creo que les viendo, ha sido una época padrísima, y bueno, yo tengo una duda, que voy a preguntártela, directamente, porque, habíamos dicho que tu primera película filmada, fue entre las idiotas, pero que salió a veces el tamaño, si importa, pero, me podrías decir, si fue primero, la revésima, no, no es así, no, no es así, no es así, las mayonesetas, el huevo, la salida, y el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, Para los que ya tenemos algo, fue primero el trabajo de los 5 y 4, y a partir de ahí hay un primero, otra serie, con unos papeles que dicen que son leones, es como es que se les saben, pero precisamente con tornavónicos, no se les importa la niña de la película, y después tienes que ir a la obra de todas las cosas y están saliendo. Oye, y yo te tengo una pregunta, ¿te consideras un idiota? Entonces, este... ¿Por qué? Mi papá, desde que lo conozco, viene a ratificarse. ¡Ve a estar contigo, Chris! Y bueno, ese es un avancito, ¿no? Cada quien está apuntando su carrera. Lo que sí les puedo decir es que yo creo que a partir de mayo van a encontrar otros ojitos también a que sean los trabajos por acá. ¡Muchas gracias! ¡Ah, eso es! Mi hermano va a estar en semana. ¿Tiene toda una línea para hoy? Sí, siempre mi mamá apoyándome, estoy hablando con ella, y la verdad es que me tocó ahora estar con mi hermano, pero muy buena vida para él, muy buena vida para todos. Sí, sí, y es padre platicar en causa de las cosas. A veces pasa cosas... Pero...